¡Oh, pobre Mou! ¡Está tratando de hacer acrobacias tan bien como Maverick! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Mou! ¿Estás bien? ¿Estás herido? ¡Será mejor pedir ayuda! ¡Por favor, no te muevas, bueno! ¡Hey, Maverick! ¿Estás teniendo una sesión de aeróbicos? ¡Eso es genial, pero tengo malas noticias! ¡Mou está en el skate park! ¡Ha estado practicando algunos trucos y se cayó! ¡Ahora está muy herido y no puede moverse! ¡Él tiene abolladuras y rasguños desagradables! ¿Puedes ayudarlo? ¡Má, mamá! ¡Hm! ¡Gracias! Creo que deberíamos pedirle a Miranda que se una a nosotros. Ella se encargará de la lesión de Moe. ¡Hola, Miranda! Veo que has encontrado una forma de estar de buen humor a pesar de ese clima aburrido, ¿no? ¡Maverick va a ayudar a Moe, que se ha caído en el skatepark! ¿Puedes venir y ayudar a Maverick? ¡Genial! ¡Vámonos! Moe es un camión monstruo muy duro. ¡Miranda, tú sabes qué hacer! ¡Esto te va a pintar tu rascuño, Moe! ¡Buen chico! ¿Entonces te gustaría hacer acrobacias tan bien como Maverick? ¡Tal vez podrías preguntarle cómo hacerlas! ¿Qué dices, Maverick? ¿Nos muestras algunos trucos? ¡Hey! ¡Bababab! ¡Ajá! ¡Guau! ¡Eso fue increíble! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso fue genial, Maverick! ¡Miranda, hemos oído que también conoces algunos trucos! ¿Nos mostrarías? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Absolutamente impresionante, Miranda! ¡Mou! ¿Por qué no lo intentas de nuevo? Tienes a dos campeones vigilándote. Así que solo puedes hacerlo mejor. ¡Mira, Moe! ¡Qué mejor tiempo para ti! ¡Creo que es una señal! ¡Toma esto, Smough! ¡Te sentirás mucho más seguro con la música activada! ¡Oh! ¡Esto es en serio! ¡Este es el truco que Moe falló la última vez! ¡Aunque tienes que hacerlo esta vez! ¡Santos cielos! ¡Sí! ¡Lo hiciste! ¡Ja, ja! ¡Hey! ¡Ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Mou! ¡No puedo creer que lo hicieras tan bien! ¡Sí! ¡De hecho, Moe es un talentoso camión monstruo! ¡Que lo sigan pasando bien, amigos! ¡Oh, no! ¡Estuvieron muy cerca, Milo y Mitch! ¡Intenten una vez más! ¡Vamos! ¡Empujen fuerte! ¡Veo que necesitan ayuda! ¡Llamemos a Maverick! ¡Bien hecho, Maverick! ¡Eres muy creativo! ¡Fue una solución ingeniosa para eliminar la nieve! ¡Pero tendrás que parar ahora! ¡Ya que tenemos una misión para ti! ¡Milo y Mitch necesitan tu ayuda! ¡Milo y Mitch están tratando de poner de pie ese gran árbol de Navidad! ¡Pero es muy pesado! ¡Necesitan ayuda de los otros monstruos! ¡Hm! ¡Creo que deberíamos pedir ayuda a nuestros amigos! ¡Veamos quién está en la ciudad! ¡Oh, mira! ¡Ahí está Malcolm! ¡Él está nevado! ¿Malcolm, puedes oírnos? ¡Creo que no puede! ¿Cómo vamos a hablar con él? ¿Eh? ¿Son estos walkie-talkies? ¡Increíble! ¡Hey, Malcolm! ¡Maverick tiene una idea! ¿Quiere que uses tu lupa para enfocar la luz del sol en la nieve? ¡Eso deberá derretirte y liberar tu camino! ¡Funcionó! ¡Fantástico! ¡Ahora vamos a ayudar a nuestros amigos! Parece que Mike también está atrapado en la nieve. ¡Necesitamos ayudarlo a salir! ¿Qué? ¿Tienes otra idea, Maverick? ¡Eso es, Maverick! ¡Podrás levantar a Mike con esa gata! ¡Buen trabajo, Mike! ¡Eres un quita-nieves! ¡Muchachos! ¡Nuestra misión está esperando! ¡Vamos a ayudar a Milo y Mitch! ¡Mike, tú manejas primero! ¡Santos cielos! ¡Miranda! ¡Está completamente congelada! ¡Muchachos! ¿Cómo vamos a sacarla de esto? ¡No, Mike! ¡No puedes usar tu pala! ¡Esto podría lastimar a Miranda! ¡Lo siento, Malcolm! ¡El sol está bajo para que puedas usar el truco de la lupa! ¿Alguna otra idea? ¡Mama! ¡Obinga más! ¿Qué? ¿Tienes una idea, Maverick? ¡Estoy muy curioso de eso! ¡Guau! ¡Al girar tus neumáticos generas calor! ¡Y el calor derrite el hielo! ¿Cómo te sientes, Miranda? ¡Eso es mejor! ¡Estás bien ahora! ¿Te gustaría unirte a nosotros en una misión? ¡Eso es genial! ¡Vamos a la carretera, entonces! ¡Pobre Milo y Mitch! ¡Parecen agotados! ¡Pero no se preocupen! ¡Miranda está aquí y les dará un medicamento! ¡Aquí tienen, chicos! ¡Esto los pondrá de vuelta a sus ruedas! ¡Ja, ja, ja! ¡Muy bien, monstruos! ¡Vamos a poner este árbol de Navidad gigante hacia arriba! ¡Esto debe ser trabajo en equipo, mis amigos! ¡A ver si todavía pueden hacerlo! ¡Oh, no! ¡Se está volcando de nuevo! ¡Mike, haz algo! ¿Eh? ¡Ah! ¡Qué guay! ¡Sí! ¡Lo hicimos! ¡El árbol de Navidad está arriba! ¡Fantástico trabajo, mis amigos! ¡Ahora a poner las decoraciones! ¡Milo y Mitch! ¿Tienen algo? ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, Mike! ¡Eres muy atento! ¡Esto es lo que necesitamos después de tanto trabajo duro hoy! ¡Chocolate caliente! ¡Qué adorable! Tenemos un árbol de Navidad, tenemos regalos, chocolate caliente y tenemos a los mejores amigos juntos bebiendo chocolate. ¡Feliz Navidad, mis amigos! ¡Nos vemos en la próxima! ¡Hola, Mía! ¡Parece que te estás divirtiendo mucho! ¡Guau, Mía! ¡Eso es impresionante! ¡Hazlo con cuidado! ¡Oh, no! ¡Cuidado, Mía! ¡Va! ¡Oh, cielos! Mía, ¿estás bien? ¡Has roto una de las tuberías en tu caída! ¡Ahora el pozo se está inundando! ¡Necesitamos llamar a Maverick! ¡Regresaremos muy pronto, Mía! ¡Hola, pequeño Maverick! ¿Por qué estás tan triste? ¡Oh, ya veo! ¿Hubieras deseado que este trampolín te llevara al aire y te hiciera volar? ¡Estoy seguro de que finalmente te la arreglarás, pequeño! ¡Tengo una misión para ti! ¡Mía estaba haciendo algunos loops, pero se quedó atrapada dentro de un pozo que está a punto de inundarse! ¿Puedes ir en ayuda rápido? ¡Hu-hum! ¡Hu-hum! ¡Mía! ¿Sigues ahí? ¡El pozo está lleno de agua, Maverick! ¿A quién deberíamos llamar para ayudar a Mía? ¿Milo y Mitch? ¡Por supuesto! ¡Vamos a buscarlos! ¡Hola, grúa monstruosa! ¡Algo pasó con... ¡Muchachos! ¡Muchachos! ¡Muchachos, escúchenme! ¡Maverick necesita de su ayuda! ¡Mía está atrapada dentro de un pozo que está a punto de quedar inundado! ¿Pueden ayudar? ¡Genial! ¡Entonces vamos! ¡Ahí está ella! ¡Muchachos, rápido! ¡Casi se está ahogando! ¡No te preocupes, Mía! ¡Mía! ¡Máverick ha traído ayuda para sacarte! ¡Mimí! ¡Casi estamos allí, muchachos! ¡Usen su gancho! ¡La tenemos! ¡Mía, trata de no caerte! ¡Gracias por su ayuda, grúas! ¡Realmente hacen un gran equipo cuando trabajan juntas! ¡Ahora cómo van a reparar esas tuberías! ¡Ey! ¡No armen una discusión, muchachos! ¡Maverick! ¡Mía quiere ir a darte una vuelta por la ciudad para agradecerte! ¡Finalmente estás volando, Máverick! ¡Disfruta! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Yujú! ¡Oh! ¡Oh! ¡Wow! ¡Oh! ¡Muy bueno! ¡Wow! ¡Está muy ventoso! ¡Sí! ¡Vamos, muchachos! ¡Trabajen juntos! ¡Oh! 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 ¡Dime! ¿A dónde se fue Mía? ¡Lily Marí, babo! ¡Oye! ¡Mmm! ¡No hay señales de ella! ¡Veamos si Mavrick puede encontrarla! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ups! ¡Lo siento, Mavrick! ¡Pero Mía ha desaparecido! ¡Puedes ayudar! ¡Vámonos! ¡Mamá! ¡Vin a Má! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Pueden encontrar a Mía! ¿Pueden ayudar a buscarla? Milo y Mitch estaban volando cometas con ella en la pista de carreras, justo antes de que desapareciera. ¡Recórchulis, el viento es muy fuerte hoy! ¡La encontraremos más rápido si nos separamos! ¡Tal vez se fue al bosque! ¿Qué es eso? ¡Nope! ¡No es Mía! ¿Pero qué es ese sonido? ¡Ey, miren! ¡Es Mía! ¡El viento debe haberla desviado de su curso! ¡Estás atrapada ahí, Mía! ¡Oh, querida! ¡No es divertido burlarse, muchachos! ¡Bueno, eso debería enseñarles a no molestar a Mía! ¡Rápido! ¡A buscar a los demás para que podamos bajar a Mía! ¡Oh, qué bien! ¡Están aquí! ¿Cómo podemos bajar a Mía? ¡Eh! ¡Eh! ¡Nada, nada, nada! ¡Oh! ¡Hey! ¡Oh! ¡Oh! ¡Gran idea! ¡Las sacudiremos! ¡Oh! ¡Wow! ¡Buen golpe! ¡Ahí salió! ¡Uf! ¿Qué sucede? ¡Oh! ¡Ya veo! ¡Tu cometa todavía está atrapado ahí! ¡Bien pensado, Mou! ¡Oh! ¡Gran trabajo! ¡Blu! ¡Bablu! ¡Diviértanse, chicos! ¡Y agarren fuerte esas comitas! ¡Hasta la próxima, mis amigos! ¡Hasta la próxima!